Chamo, literalmente tengo que ir a pie por el helicóptero. Tengo nada más un lanzacuentes y un sniper pesado en mí. Por si acaso, por si acaso, mire, mire. Chupar. Patento, patento el pecho de Luis porque me quiero cagar en este mal. Nada, pues. Yo patento a la boca. Blanco, una pregunta, Blanco, una pregunta. Dímelo. ¿Tienes curvatura hacia la derecha o a la izquierda? Curvatura. Chamo. Tipo, se va hacia un lado. Se va hacia arriba, tú eres loco, Ramón. No, pero normalmente se va hacia arriba, pero a veces es que se va hacia un lado. No tengo curvatura, te lo juro. No. Parico, se vean que mi prepucio se come como una parte de mi pipí cuando está así, cuando está apagado. Chamo. Chamo, ojalá te escuche tu novia. Chamo, ¿sabes qué? Otra más para el... No. 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 No.